Antes de comenzar el video, quería recordarte del sorteo de la consola de la Nintendo Switch, que sería en inicios de agosto, para que así vuelvas a clases de una forma más satisfactoria, y justo en el momento en el que no tendrás tiempo para jugar. Eres cruel, pero justo. Y también las figuritas de Dragon Ball, como puedes ver en pantalla. Asimismo las esferas del dragón, así que ya lo sabes, únicamente tienes que estar suscrito. Dejar tus comentarios para notar que eres participativo en el canal. Igualmente tu like y compartir para que sigas apoyando el canal y podamos seguir trayéndote estos sorteos, que como has verificado durante todos estos años han sido completamente reales. Y en tu year puedes checar a todos los ganadores que les han estado llegando sus premios. Así que bueno, ahora sí continuemos con el video. El día de hoy salió el resumen del nuevo capítulo del manga de Dragon Ball Super en la saga de Moro, titulado La Batalla en el Espacio. ¿Batalla en el espacio? He oído acerca de eso. Creo que pelearán en el espacio. Ahora bien, vamos a ver el resumen de este nuevo capítulo. Esto gracias a la página de Noticias e Información de Dragon Ball. Aquí va la traducción en español, primeriza. Te la dejaré como siempre en la descripción. El capítulo inicia como terminó el anterior, Moro. Se puede apreciar cómo es que la energía del planeta Namek está siendo absorbida, con el eslogan del planeta está muriendo. En esos momentos, Yaku y Miros dicen que la energía vital de ellos también podría ser absorbida si se quedan en el planeta. Por lo que todos se dirigen a la nave espacial para alejarse de dicho lugar. Yaku habla con el pequeño Namekiano, diciendo que debe ser extremadamente difícil para ver lo que ocurrió. Este niño le menciona a Yaku que él había prometido al anciano que sobreviviría, ya que había sido designado para ser el próximo patriarca. Ya que el anterior sabía que iba a morir, así que esto no responde a lo anterior. Le pasaron el protagonismo del patriarcado a este pequeño niño. Problema resuelto. Miros menciona que lo primero que se debe hacer para devolver la paz a Namekusei sería derrotar a Moro. En esos momentos, Goku, Vegeta y el gran Kaioshin se presentan en el lugar donde se encuentra Moro. Y todos comienzan a atacarlo, pero los golpes pasan a través de él, como si fuera una especie de fantasma. Y es cuando nos damos cuenta que en realidad Moro no se encuentra ahí, de alguna manera está tomando la energía desde otro lugar. Este pronto hace aparición en una roca cercana y los tres comienzan a perseguirlo. Vegeta también se da cuenta de que esto es parte de un plan que tiene Moro. De hecho, el y Goku no pueden continuar porque no pueden respirar en el espacio. Y el gran Kaioshin lucha por su cuenta en contra de Moro. Aquí hay un tanto de... cuestionamiento. Puesto que ya habíamos mencionado que siempre Goku, Bardock y todos los Saiyans que se vieron cerca del espacio todavía continuaban en la atmósfera donde había muy poco aire. Sin embargo, había unos que se iban demasiado, demasiado arriba. Y tenían que estar aguantando supuestamente la respiración, pero esto es un poco difícil de creer. Aquí podrían hacer una estrategia que sería utilizar la teletransportación de Goku para ir a la nave, tomar aire, regresar y continuar peleando. Ir a la nave, regresar y continuar peleando. Pero bueno, las estrategias no son demasiado vistas por aquí. Goku y Vegeta se retiran, como mencionamos, para poder respirar. Y el Kaioshin se presenta con Moro para atacarlo. Y así es como este termina luchando solo en contra de Moro. Se puede apreciar una clara ventaja en cuanto a Moro contra el gran Kaioshin. Mientras la batalla continúa, la energía del planeta deja de ser absorbida. Pero aún así Goku y Vegeta permanecen atrapados en la atmósfera del planeta, ya que no pueden respirar en el espacio. Y es cuando Mirus y Yaku, así como la tripulación de la nave, van para allá para poder recogerlos. Durante la pelea de Moro y el gran Kaioshin, este menciona que está sorprendido por los extraños poderes que también presentó Majinbu. Pero, ahora que tiene de nuevo su poder, no son ninguna amenaza. Moro menciona también que no sabe qué ocurrió durante todos estos millones de años que estuvo encerrado. Pero, con el nivel actual del gran Kaioshin, no tiene nada de miedo. Pronto el gran Kaioshin comienza a canalizar un tipo de energía para sellar los poderes de Moro. Con lo que, como lo hizo en su batalla hace millones de años, Moro lo desafía a intentarlo. Diciendo que en su estado actual no tiene la fuerza suficiente para usar dicha capacidad. Y el Kaioshin admite eso. El capítulo remonta a Goku y Vegeta, quienes están de acuerdo en que Moro sigue creciendo y haciéndose mucho más fuerte. Los dos abordan la nave y comienzan a hablar sobre cómo podrían vencer a Moro. A partir de ahí, el capítulo se vuelve mucho más difícil de traducir. Y hasta el día siguiente que tengamos la traducción en Shoeisha, cuando esté cerca completamente, podremos verlo al 100%. Pero, lo siguiente no está confirmado, las explicaciones y demás. Merus menciona algo acerca de que la división entre el cuerpo del gran Kaioshin y Majin Buu puede explicar el porqué este no tiene tanto poder para ejecutar la técnica de sellado. Además de que Jaco parece confundido en cuanto a lo que esto significa. Y es cuando se explica que hace tiempo Majin Buu se dividió en dos entidades separadas. Que incluso llegaron a luchar entre sí. El otro era Kid Buu. Y el bueno era el Buu gordo. Mirus también menciona que, originalmente pensó que el Majin Buu bueno, había heredado la mayor parte del poder divino del gran Kaioshin. Pero también podría haber sido la mitad malvada. Aquí nos dejan de nuevo cuestionamientos. El también, de dónde y cómo terminó el otro Majin Buu. Ya saben, el Majin Buu, el Super Buu. El cual vendría a ser la contraparte de estos dos. Y existir gracias a la absorción del Kaioshin del Sur. De hecho, sería interesante si al final de repente aparece el Kaioshin del Sur. Hay un flashback de la victoria contra Majin Buu utilizando la Hinkidama. Y aquí lo curioso es que se puede ver al gran Kaioshin en lugar de a Majin Buu estando recostado. A ver, a ver, ¿qué pasó? Es cuando se hace una estrategia un poco más pensada. Y el gran Kaioshin utiliza la teletransportación para llevar a Moro al planeta. Y así puedan pelear también Goku y Vegeta. Es así como Goku y Vegeta y el gran Kaioshin chocan contra Moro. Mencionando que ahora que tienen su máxima fuerza no les permitirá huir. Goku y Vegeta tenían bastante confianza en su capacidad de enfrentar a Moro. Pero este comienza a reírse y les pregunta que si han olvidado algo importante. Y Goku y Vegeta se muestran confundidos. Moro le recuerda que ha pedido un último deseo. Del cual podrían arrepentirse rápidamente. Esto es curioso. ¿Qué deseo habrá pedido Moro que pueda darle una ventaja ahí? Quizá que si Moro muera ellos también mueran. O el universo se ha destruido. Quién sabe. Deseos locos. Quizá pidió la inmortalidad. No tenemos idea. Ahora bien con esto ha salido la teoría de que también Upp puede haber heredado un poco del poder divino del gran Kaioshin. Al ser la reencarnación del Kid Buu. Pero obviamente esto no está para nada confirmado. Es solo una teoría que ha salido últimamente. Gracias a las palabras dichas o mencionadas en este capítulo. Ahora bien como resumen y lo que va de la saga no está tan mal. De hecho. Si es una introducción a un villano todavía mayor. O a ese par de villanos que siempre aparecen. Ya que como saben siempre aparecen los villanos en pareja. Nappa y Vegeta. Sarbón y Dodoria. Freezer y su padre. El par de androides. El otro par de androides. Black y Samas. Link y Cerebro. Dabura y Babidi. Y muchos más. Y el hecho de saber quién es quien le devolvió ese poder milagrosamente a Moro con el cual pudo escapar. Esperemos enterarnos de todo lo que ocurre. Ya que Dragon Ball por lo menos tiene un tiempo suficiente de vida para varios años más. Más por la película. Más por la nueva serie. Que de hecho hace unos días empezaron a traer la noticia. De nuevo. El rumor de que obviamente volverá. Pero esto ya es como el meme de Calamardo. Oh Dragon Ball Super volverá. Así que volverá en el siguiente mes. Habrá noticias. O claro que sí. En el día del Goku habrá noticias. En julio. Seguramente en julio. Quizá en agosto. En diciembre. Seguramente en diciembre. Qué buen meme. Así que bueno. Eso sería todo en cuanto al manga. Ahora veamos un poco de información adicional. La cual sería para Dragon Ball Heroes. Pues la sinopsis del episodio 12 del anime. Que será estrenado el 22 de junio. Este capítulo. El título es Goku vs. Heer Cicamioren. La sinopsis es el. Ahora el universo 7. Es el campo de batalla. Y Goku y los demás. Se enfrentan a Heer Cicamioren. Cambo en el universo 3. Se enfrenta a un nuevo cooler. Y de hecho. Hablando de este nuevo cooler. Es bastante interesante. Ya que sería la representación del cooler. De la película. Donde este se volvió en el cooler de metálico. El androide cooler. O como quieras llamarlo. Pero eso no es todo. Ya que como mencionamos. Este cooler. Es realmente el cooler. De la forma aumentada. Que vimos en el capítulo pasado. Pero con una extraña variante. Y esto lo vimos. Gracias a una carta de Dragon Ball Heroes. Que acaba de ser filtrada. Y este sería un Golden Metal cooler. Así de extraño. Como se escucha. Así que lo veríamos seguramente. En este capítulo. A menos de que sean tan cortos. Como siempre. Y lo veamos en el siguiente. Pero por lo menos. Este ya está aquí. Para aparecer. También para Dragon Ball Xenover. Se tiene noticias. Como por ejemplo. Ahora viene ya el Vegeta. Super Saiyan Blue Evolution. Que aunque lo teníamos. Con los mods. Desde hace años. Ahora viene aquí. Nuestro buen amigo. De forma oficial. En otras noticias. Igualmente para Dragon Ball Heroes. Tenemos unos pocos adelantos. O spoilers. De cómo serían. Las formas finales. Para los enemigos. De este nuevo capítulo. En cuanto a Gears. Tenemos esta carta. Que nos muestra. Su apariencia sin abrigo. Ya saben. Si te quitas la ropa. Tienes más poder. En esta serie. No aplica demasiado. Para las mujeres. Este se puede apreciar. De una forma diferente. Ya que parece. Tener. Una armadura. O algo en los brazos. Como exoesqueleto. Aunque se ve más sintético. Y para Dragon Ball Z. Kakarot. Este saldrá en el año 2020. Y ya es portada. De la revista. Psycho Jump. Desde Gears. Mencionaban. Que era un Gears. Super Saiyan. Y obviamente. No es un Gears. Super Saiyan. Únicamente. Se le erizaron los pelos. Como a todos los personajes. De esta serie. Cuando aumentan su ki. Hay otro personaje. Que sería Mira. El cual también tiene una transformación. Con el cabello levantado. Pero bueno. Regresando a Dragon Ball Z. Kakarot. Tiene fecha de lanzamiento. Oficial. Para el 31 de marzo. Al menos en España. Se encuentra la preventa. A 72 euros. Esto para Playstation 4. También se mencionó. Que únicamente. Goku va a ser el único personaje. Jugable de Dragon Ball Z Kakarot. De momento. Según Bandai. Habrá DLCs con otros personajes. También están haciendo. La saga de Cell. Que obviamente tendrá. Trunks y a Gohan del futuro. Y las siguientes sagas. Igualmente debería variar. Como te hemos mencionado. Creemos que este juego. Estaría basado. En el videojuego. Del legado de Goku. Así que esperemos. A ver que tan bueno es. Cuando el juego salga. Así que bueno. Espero te haya gustado el video. Si es así. No olvides. Déjanos tu like. Compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás. Y así no te perderás. Ningún nuevo video. Relacionado con el universo Dragon Ball. Así como variedad más. También puedes pasar al canal secundario. Dedicado a los gameplays. Canal de Twitch. Tura y demás. Que estarán en la descripción. Y nada. Un abrazo con cariño de Cooler. Y hasta la siguiente. Los quiero. Chao. Un abrazo con cariño.